En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos No piensen que vine a abolir la ley o los profetas, yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una y ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezca el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Cristo no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Pero no se trata de un legalismo farisaico, de un cumplir por cumplir, porque está escrito en la ley. Ni tampoco de un anarquismo desenfrenado, de un nutrista que todo lo quiere derribar, que es asistémico y que no cree en la sociedad y sus normas. Es una ley fiel más que a la letra, al espíritu, al sentido profundo que tiene la justicia. Y es porque Cristo es justo. Y desde esa justicia profunda, más allá de lo que entendemos humanamente por ella, Cristo es libre y Cristo también nos desafía a nosotros a buscar la verdad y la justicia. Con una generosidad, con una luz propia, de quienes hemos recibido recientemente las gracias del Santo Espíritu. A Él, que nos desafía a ser justos. A Él, que nos inspira a nosotros, junto a Su Madre, a caminar en esta justicia, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Que le bendiga a Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.